Con un tiempo de 6 horas 30 minutos 51 segundos, el equipo del Hospital Escalante Pradilla Runin se consagró campeón de la categoría mixta de la carrera de relevo San José Punta Arenas 2018. Esta victoria fue la cuarta al hilo que cosechó el conjunto del hospital en esta actividad que reúne a cientos de atletas y donde los generaleños una vez más destacaron. Además del primer lugar en los mixtos, el HEP fue cuarto en la clasificación general. El deporte nos gustaba mucho en la zona, el atletismo se ve muchísimo y lo que hicimos fue apostar por muchos jóvenes de la zona, todos los hombres que corren son de la zona. Hicimos un equipo, nos ha ido muy bien por cuatro años y apostamos por algo sano que es para un estilo de vida, además el deporte es salud y que más que promoverlo de esta forma. Este equipo es una muestra clara del talento deportivo que existe en Pérez Celedón y en la región sur del país. Del sur tenemos dos personas que también están del sur sur, que corren con nosotros, que hacen muchos esfuerzos, además están los fallas. Hemos querido ser un equipo muy representativo de la zona con los fallas, con gente realmente que son íconos del deporte, del atletismo en Pérez Celedón. Felicidades a los tetracampeones que desde ya están pensando en el pentacampeonato para el 2019. ¡Suscríbete al canal!